¡Oh, Harukawa! ¿Quieres jugar videojuegos conmigo esta noche? Seguro, pero no me culpes y arruino tu orgullo de gamer definitiva. ¡Wow! Veo que estás interesada. Este juego es conocido por ser un destructor de amistades. Pero no hay rincores si uno de nosotros tiene mala suerte. Se ve que se lleva bastante bien. ¿Juegan juntas muy a menudo? Bueno, solo si Nanami lo pide. Pero tú siempre aceptas. Así que podría decir que nos llevamos bastante bien. ¡Eso es maravilloso! ¿Te gustaría unirte, Chihiro? ¿No estaría mal un jugador más? Suena divertido, pero significa que jugaremos en tu puerto. ¿Verdad, Nanami? Mientras estamos en eso... Maki, ¿te gustaría llevar pijamas? Sería así como una pijamada. Siento que es algo diferente. Pero nos haría ir a la cama cuando estamos cansados. ¿Qué hay de ti, Chihiro? ¿Te unes? Bueno, sí quiero, pero... Ah, es verdad. Tengo un programa que depurar para mañana. Será mejor para la próxima. Está bien. Hirumi dijo que prepararía bocadillos en el restaurante por si te interesa. Siempre eres tan amable, Harukawa. Tal vez sea por eso que eres tan popular entre los niños. No seas tonta. En fin, nosotras nos vamos. Dijiste que este juego tomaría un rato, ¿verdad? Cierto. Sería mejor si comenzamos lo más pronto posible. Ah, me entró pánico. Y hoy mis tontos secretos... Cierto. Cierto. Gracias por ver el video.